Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí Rosina. Estoy feliz, porque ¿sabes qué? Como siempre lo digo, estás conmigo. Estás aprendiendo y vamos a hacer cosas maravillosas. Vamos a hacer algunas ideas que todavía tiene Rosina, que te las va a convidar, te las va a enseñar y nos vamos a poner a practicar. Siempre he dicho que la mujer, para la mujer, la vida es un reto. Sí, es un reto porque fuimos mamás muy jóvenes y nadie nos enseñó a ser mamás. Aprendimos en el camino de la vida. A veces es muy difícil, a veces es muy fácil, pero el logro son nuestros hijos. Y me uno a todas las mamás, a todas las abuelitas, tías, a todas las mujeres que tenemos esa gran, gran y hermosa carga. Que no es carga, que es nuestra ley, el cuidar a los hijos. Pero eso no quiere decir que uno no aprenda más, ni que se le acaben las ganas de seguir aprendiendo. Por eso te traje ahora una manualidad que ni te imaginas. Ni te imaginas esta manualidad, que es tan sencilla, tan bonita y que la vas a lucir. Saludo a toda la gente que me escribe. No quisiera decir países, porque a lo mejor algunos se me olvidan. Pero ya saben que de todos los países, de todos los lugares que me hablan, que me escriben, están y se quedan cerca de mi corazón. Y sobre todo esas bendiciones que me dan más ganas de seguir. Toda mujer tiene el deber y el derecho de aprender. Vámonos a los materiales. Vieras, aquí en mi casa, cómo se oyen los pájaros. No son míos, son de un gran árbol que tengo aquí. Por eso le decía yo a mi esposo, ¿para qué les pongo el piste? Para que los encarcelo. Los pájaros deben de ser libres, como todo ser humano. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a pintar una playera. Esa hermosa playera que a lo mejor viste por ahí, que por ahí te quedó, que te regalaron, pero que no te animas a ponerla. Con esta técnica te la vas a poner. ¿Qué vamos a necesitar? Una playera. Yo en este caso la puse en color azul. O en color negro. En color negro, para que se notara más lo que vamos a hacer. Y si algún día fuiste pintora, ¿te encanta la pintura? ¿Sabes con qué vamos a pintar? Vamos a pintar con algo que siempre tenemos en la casa para hacer el aseo. Vamos a usar un poco de cloro, pero vamos a proteger nuestras manos y te voy a enseñar qué cosa tan bella puede salir de tus manos, que también son mágicas. Ocupamos una playera, un pedacito de madera o de triplay o de lo que tú tengas en tu casa, unas toallitas de cocina, unas toallitas de cocina, porque vamos a forrar la maderita. Un poquito de pegamento, de cinta para pegarla, para que no se nos mueva nuestro cloro. Y vamos a ocupar hasta nuestros lápices que por ahí tenemos. Te voy a enseñar esta técnica que yo le llamo de trazo libre, pero más bien es de creatividad. Tú no te apures como alguien me decía, es que no quiero hacerlo porque lo echo a perder. Échalo a perder. Así vas a aprender. Y nos vamos ya al procedimiento. Aquí vamos a forrar y lo estamos haciendo. Estamos forrando con las toallitas de la cocina. Las toallitas de tela porque son de papel, porque son absorbentes. Y las vamos a fijar un poquito con cinta adhesiva. Aquí está nuestra tablita que va a ser como nuestro lienzo para poder pintar. ¿Qué vamos a hacer con esta tablita? La vamos a introducir dentro de nuestra playera. Aquí la ponemos. La puedes doblar si quieres. El chiste, yo te voy a enseñar la técnica. Pero ya después tú me vas a enseñar a mí. Porque si eres buena para pintar y aunque no seas buena, vas a aprender. Y te va a encantar hacer este tipo de manualidad. De este reciclado que te va a quedar hermoso. Nada más fíjate muy bien donde estás colocando tu tabla que te va a servir de soporte. Yo, como siempre, yo marco los límites con mis alfileres. Con mis alfileres porque vamos a poner este base que no me tengo que pasar de ahí. Porque si no, no quedaría bien el detalle. Aquí está. Y nos vamos ahorita a pintar. Como guía, yo voy a hacer unas líneas con la greda. Con el gis de sastre. Porque ya sabes que ese se cae, no se pega. Y como es algodón, vamos a hacer unas líneas. Aquí. Otra para acá. Y otra de este lado. Bueno, le podemos poner cinco. Yo le puse cuatro. Esas van a ser nuestras guías para poder empezar a diseñar, a pintar con el cloro. ¿Sí? ¿Oíste bien? Es cloro. Ese que usamos para la casa. No voy a decir para qué lo usas. Con esa, vamos a empezar a pintar. Ya que marqué con la greda o gis de sastre, vamos a empezar a trabajar con el cloro. Tú te tienes que ir por las líneas que marcaste. Pero si eres buena para dibujar, con tu puro pincel y el cloro. Teniendo mucho cuidado que no se gote, que no caigan gotas. Porque si no, pues nos va a salir como una playera con lluvia. Aquí está. Fíjate cómo vamos marcando donde vamos a pasarle nuestro pincel. Teniendo mucho cuidado. La vida es crear. La vida es experimentar en cada una de las cosas que vas haciendo. Eso sí, a lo mejor me dirías, a la primera no te saldrá. Pero ya la tercera, cuarta o quinta ya te va a salir. No, no creo que tanto. Yo sé que tú eres muy lista para la pintura. Y si no eres, pues con la práctica. Aquí hacemos unas líneas pintando sobre ellas con el cloro. Hacemos a un ladito. Yo me traje, y aquí tengo en mi estudio, muchos lápices, aditamentos. Que me van a ayudar a hacer las hojitas. Hacer, mojo mi lápiz en el cloro. Y voy a hacerle unas rueditas. Aquí vas a ver qué bonita va a quedar. Estos diseños, el que tú hagas, van a ser diseños exclusivos. Porque son, no va a haber una igual a la tuya. Porque tú estás pintando. Aquí ya terminé de darle unos puntitos. Yo los hago pequeños, pero igual, tú lo puedes hacer más grande. Y a las ramitas. Ahora vamos a hacer unos zarcillos. Los zarcillos son como las enredaderas chiquitas, así muy caprichosas, que nacen junto a nuestras plantas. Y le vamos a dar una vuelta. Y le damos otra vuelta por aquí. Ahorita, como arte de magia, van a empezar a salir. Fíjate. Procura, cuando tomes el, o agarres, o llenes tu pincel de cloro, que no gotee. Porque si lo gotea, si gotea la playera, pues entonces sí la vas a echar a perder. Fíjate, aquí por aquí nos hacía falta uno. Aquí nos hacía falta otro. ¿Qué te parece? Le pongo unas hojitas. Tú veme diciendo. ¿Qué quieres que te ponga? Unas hojitas. ¿Y qué crees? Ya casi, casi está. Ya viste el diseño que pintamos con ese líquido que tenemos en casa. Te voy a enseñar muchos trucos para que te veas muy linda, lo luzcas y lo presumas además. Tuve que dejar, lo tienes que dejar secar como más o menos una hora. Una hora para que no haya problema de que se te pase al lado de atrás de tu playera. Aquí ya vamos a quitarle los alfileres que nos sirvieron de soporte para que no se nos moviera nuestra base de madera. Aquí ya la tenemos. Vamos sacándole lo que es la madera que tenemos. Es nuestra madera mágica porque nos va a servir para muchas, muchas, muchas cosas. Aquí está nuestra playera. ¿Te gusta? Pues manos a la obra. Vamos haciéndola porque Rosina ya te dio esa clase tan hermosa para que tú aprendas. Que le vamos a hacer, la vamos a hacer más linda. Vamos a, vamos a cortar lo que es el doblez. Yo siempre uso la, la grera, por aquello de que no me quiero y chueca. Aquí está, ya la marqué y con esa línea voy a cortarle el doblez a mi playera. No tires tus pedacitos que te quedan de tu playera porque vamos a hacer un collar hermoso que ni te lo imaginas. Y cuando te pregunte, ¿dónde dejaste tus pedacitos de playera? No me vayas a decir, ya los tire. No, no los tire. Ya cortamos lo que es la base de la playera. Aquí. Y vamos a hacer otra línea. Ahorita te doy las medidas. Las vamos a hacer y te va a quedar preciosa. A 20 centímetros vamos a poner una marca. Y del otro lado, igual, vamos a poner, sobre todo para que no nos perdamos. O como yo les digo, no te vayas así, chueca. Marcamos con nuestra regla, nuestros 20 centímetros, sobre todo para que no te quede tan descubierto el estómago. O si la quieren más descubierta, pues igual lo marcas. Aquí ya está marcada nuestra línea y nuestra infallable regla. Fíjate lo que vamos a hacer. Aquí está, se me andaba perdiendo la grera, pero ya la encontré. Bueno, aquí está. Y vamos a ir nuevamente marcando. Van a hacer 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 20. Ahora vamos a irnos aquí a cortarlas de 15. Aquí como ya tenemos la marca de arriba, vamos a también a marcar 3, 4, 5. Van de 20, de 15 y ahora van a ser de 10. Ahora sí, operación tijera. Vamos cortándole sin dejar de cortarla del costado, que la vamos a abrir. Únicamente tienes que cortar hasta donde está marcada la línea. Aquí van 3, 4, 5. Estas 5 que marqué más chiquitas, obvio las vamos a cortar nada más hasta donde da nuestra marca de nuestro gis desastre. Aquí. Luego, con otras más pequeñas, que son de 10. Y estas dos más, que nos faltaban las más pequeñas. Y abriendo el costado también de nuestra playera. Hasta ahí. No la abras hasta arriba, nada más ahí. Y ahora sí vamos a hacer operación. Como es tan bello el algodón, únicamente lo que tenemos que hacer es estirarlo. ¿Qué tal quedó? ¿Verdad que quedó preciosa? ¿Verdad que quedó lindísima? ¿A dónde me vas a invitar a pasear, eh? Porque yo quiero que la luzcamos las dos. Y sobre todo, que la hagas tú. ¿Verdad qué bella? No dejes de verme en mi canal de YouTube. Y ¿sabes qué? Dale dedito arriba. Y también te invito en Face a la casa de Rosina. Vas a encontrar cosas tan bellas como estas que estoy haciendo. Saludo a toda la gente de Latinoamérica. A toda la gente del mundo. Tenemos familia que es también familia tuya desde Italia. Desde el norte de África. ¿Saben por qué? Porque saben que Rosina está enseñando cosas hermosísimas. Así es que te estoy esperando. Vamos a tomarnos ese riquísimo café. ¡Gracias por ver el video!